Música que anuncia la columna de... El Carpincho Julián Denaro, nuestro economista cabecera. Música que anuncia la columna de... El Carpincho volvió a su casa... Bueno, Julián, todo tuyo. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, compañeros, agradezco siempre al Carpincho. El Carpincho es un gran compañero. Bueno, son varias cosas, ¿no? Que me parece que es importante tenerlas presentes. Todo el tiempo, ¿no? No focalizar en una y olvidarla de más. Primero que nada, me parece que cuando el foco está puesto en la inflación, a veces, ¿no? Y después salen algunas medidas transitorias, ¿no? Como esto de bajar la tasa de interés de la hora doce, o subir la tasa de interés de plazo fijo. Cuando nosotros sabemos que subir la tasa de interés de plazo fijo sigue una devaluación, no sirve para nada. Pero no atendamos a eso. Atendamos a cuál es el problema más importante. ¿Se acuerdan que...? ¿Se acuerdan que...? Bueno, yo les conté que iba a ir a ver a Divididos el sábado, y me parece que ahí está bueno, ¿no? Porque... Privilegiado. Además de que... Además de que... Además de que... Tremendo. ...de sorpresa. ¿Qué cosa ha sido? Hola, Moy, querida. Hizo su aparición, Moy Goldenhorn, desde nuestro querido Azul. Perdón la interrupción, Julián. Bueno, además del sonido que fue algo fantástico, maravilloso, repotente, bien poderoso, y que encima termina con la renga en el escenario, como decirle a Larreta, toqué igual en Buenos Aires. Además de eso, yo quería hablar de la letra de un tema, que no es de Divididos, que es de Atahualpa Yupanqui, pero que pertenece a un disco de Divididos, porque tiene una versión... El arriero, estás hablando, ¿no? Rockera, claro, el arriero, que dice, el arriero va, las vaquitas son de nosotros... No, no, no son nuestras, no, no. Claro, no son nuestras las vaquitas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Que incluso en un tramo del tema original, por Atahualpa Yupanqui, está dicho, las vaquitas son de Anchorena, ¿no? Y entonces creo que ahí reside uno de los problemas fundamentales, ¿no? Porque los dueños del poder económico, esto lo hemos dicho muchas veces, pero me parece que es oportuno reiterarlo, porque siempre que ocurre una disminución en el bienestar de la mayoría del pueblo y de la clase trabajadora, ¿no? Siempre que ocurre... es porque hay un enriquecimiento de los Anchorenas, como diría Atahualpa Yupanqui, ¿no? De los dueños de las vaquitas, ¿no? Es decir, son ellos los que a través de diversos mecanismos van generando la devaluación, que significa una suma del precio del dólar, que enriquece a los que tienen dólares, y empobrece a todos los demás, y eso se traduce en inflación cambiaria, ¿no? Que se traduce en lo que estamos sufriendo ahora. Ahora, esto lo hemos dicho muchas veces, y está vinculado a lo que Cristina llamó... Bueno, hace rato que vengo hablando de que estamos con una economía bimonetaria, y eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Y cambiar la economía bimonetaria, porque no es que Argentina nace con la economía bimonetaria, yo creo que ni siquiera está relacionado con lo que en algunos escritos y análisis económicos se llama estructura productiva desequilibrada. Esto significa que hay una ventaja relativa exagerada, en términos relativos, ¿no? Una extraordinaria ventaja relativa en un sector de la producción, que es el sector primario, y desventaja relativa para productos provenientes de la industria desarrollada, ¿no? Eso sería estructura productiva desequilibrada. Pero si Argentina tiene superávit comercial, ¿no? Como lo tuvo con el gobierno de Alberto, es decir, no es que el gobierno de Alberto Fernández tiene déficit comercial como lo tuvo el gobierno de Macri, o como lo tuvo el periodo de la convertibilidad con Menemí de la Rúa, o como lo tuvo la dictadura, o como también lo tuvo el gobierno de Alfonsín, si bien Alfonsín no fue un vendepatria que califica como esos que nombré, pero también tuvo déficit comercial. El gobierno de Alberto Fernández tuvo superávit comercial. Es más, cerca de los 40 mil millones de dólares en términos acumulados. Entonces, si Argentina tiene superávit comercial, quiere decir que es cierto que tiene el problema de lo que se llama restricción externa, que es escasez relativa de dólares para afrontar los compromisos de, fundamentalmente, compra de insumos para la industria, es decir, importaciones que necesita la industria para producir y para desarrollarse, pago de deuda externa y también pago de turismo de argentinos en el exterior, más importaciones prescindibles, importaciones suntuarias, que habría que reducirlas a lo mínimo, pero siguen existiendo. Bueno, esos son los compromisos que debe afrontar Argentina con el exterior, y eso es lo que se llama restricción externa, la escasez relativa de divisas para afrontar los compromisos externos. Pero, aún así, nosotros hemos tenido un enorme superávit comercial que, en algunos momentos de la historia, fueron utilizados para mejorar estos problemas, para mejorar el problema del endeudamiento, recordemos el periodo kirchnerista del 2003 al 2015, gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que la deuda externa bajó del 160% del PBI, y en moneda extranjera, a tan solo el 11% del PBI, éramos un país totalmente desendeudado, y además, en ese momento, en el 2015, y por eso no está mal repetirlo, porque no fue hace tanto que teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Entonces, y tampoco es histórico de la Argentina que, si bien el dólar siempre estuvo presente, claro, ¿cómo no va a estar presente? Si Estados Unidos fue la primera potencia mundial en prácticamente todo el siglo XX. Pero el problema más grande que se tiene con esto de la economía bimonetaria, es decir, la dependencia tan grande con mirar permanentemente el precio del dólar, etc., eso comienza con la destrucción que hace la dictadura cívico-militar genocida, perdón, me olvidé de ese término, de la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, que después continúa con una espiralización de la inflación, que acaba con una hiperinflación durante el gobierno de Alfonsín, y qué generó eso, generó que obviamente en momentos de hiperinflación la moneda doméstica, nuestra moneda, no sirve como unidad de cuenta, es decir, nada es valuado en términos de pesos argentinos cuando hay hiperinflación, sino que es valuado en dólares. Y entonces se pasa pesos argentinos mediante la cotización del dólar al momento que se realiza cada transacción. Entonces, como no sirve como unidad de cuenta, no sirve como depósito de valor, no sirve como patrón de pago diferido, entonces esa condición que generó la destrucción por una altísima inflación, que termina en hiperinflación, que se inicia con el golpe, con el golpe en realidad del golpe económico que le hace la gobierno de Isabelita con Rodríguez Gaso, etc., ¿no? Pero digamos, esa espiralización de la inflación que se va haciendo durante la dictadura cívico-militar genocida, que además incluyó la primera edición de la bicicleta financiera, es decir, esto de acumular una gran cantidad de riqueza financiera para después fugarla en dólares y esconderla en guaridas fiscales en el exterior, ¿no? Bueno, eso comienza especialmente en esa época. Entonces, ¿es posible revertirlo? Miren, si fue posible revertir la enorme deuda que había después de la explosión del 2001 y llegamos a tener un país prácticamente desendeudado en tan solo 12 años, o menos en realidad, porque el periodo de desendeudamiento comienza en el 2005, pero bueno, está bien que la recuperación de la Argentina, reconstrucción de la Argentina comienza en el 2003. Entonces, bueno, si en tan solo 12 años llegamos a eliminar la deuda y pasamos de tener salarios miserables a los salarios más altos de Latinoamérica, ¿y cómo no va a ser posible eliminar el tema de la economía bimonetaria? Más considerando las enormes oportunidades que hay en el futuro inmediato. Esto es, el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir cambiar el saldo de la balanza de gas de deficitaria a superhabitaria, y la enorme oportunidad que tenemos con las reservas de litio, que somos uno de los países del mundo con mayor porcentaje de reservas que hay en el mundo, que nos convoca necesariamente, sí, a enfrentar al poder. Y de eso se trata, creo que, uno de los mensajes más importantes que dio Cristina Fernández ayer, que es enfrentar al poder. Porque si nosotros permitimos que las compañías, los consorcios transnacionales, nos saquen el litio y todo lo demás, y nos dejen dos mangos con 50 de regalías, eso no nos va a servir. Ahora, si nosotros logramos industrializar, es decir, nosotros fabricar las baterías, y además, por lo que se nos extrae, cobrar un porcentaje mucho más justo, más digno y más lógico, más racional, que hasta Chile lo está teniendo, y Bolivia también, es decir, nuestros países vecinos, con los cuales compartimos el triángulo del litio, entonces las posibilidades para solucionar los déficits estructurales de sector externo son completamente diferentes. Y la otra cosa que me parece importante para destacar en relación con el problema de la economía bimonetaria, es echar, de alguna manera, al Fondo Monetario Internacional que se nos instaló en la Argentina, producto de una deuda que fue ilegal, ilegítima y nula de nulidad absoluta. Entonces, porque violó los estatutos hasta del propio Fondo Monetario Internacional, violó nuestra Constitución, violó la secuencia legal que necesita el endeudamiento externo de nuestro país. Entonces, es inmensamente inaceptable que el pueblo argentino padezca las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y que sabemos que siempre son imposiciones de ajuste, vinculadas a... Bueno, tenés déficit fiscal, entonces baja el gasto, pero bajar gasto, bajar gasto siempre es bajar inversión social, y bajar inversión social significa bajar el nivel de actividad, bajar el empleo, y entonces aumentar la pobreza, aumentar el desempleo, y bueno, conducir hacia la destrucción del país, hacia el sometimiento del pueblo. Por eso, me parece que es muy importante no olvidar esta cuestión de repudiar el acuerdo de Macri con Trump, y, por otro lado, retomar ese proyecto de ley que ingresó al Congreso, que era de armar un fondo para pagarle al fondo, que es de la enorme cantidad de dinero de argentinos en el exterior, que suma cerca de 400.000 millones de dólares, de los cuales están identificados algo así como 260.000 millones, bueno, pero de todo ese dinero, cobrar impuestos porque quita fugada sin pagar impuestos. Entonces, bueno, que paguen impuestos. Si pagan impuestos, esa enorme cantidad de dinero, también los problemas que tenemos en Argentina van a tener otra posibilidad de solución. Así que son una serie de cuestiones para atender que nos abre un panorama no pesimista, sino, por el contrario, optimista, pero que nos convoca a actuar con firmeza frente a todas estas, frente a todos estos, como decía Perón, enemigos de la patria, enemigos del pueblo. ¿Qué dicen, compañeros? Bueno, escuchándote atentamente, y está muy claro que estos temas son los que van a pesar en la campaña que viene, y las definiciones a partir de las cuales van a darse las estrategias. Lo iluso, creo que lo decías al principio, es que esta gente sea la que quiera brindar las soluciones. Cuando fueron los que generaron los problemas. Porque en verdad, el endeudamiento y los condicionamientos de lo que hablabas es eso. Y van a hacer todo lo posible para que la Argentina no pueda salirse. Esos mismos enemigos de los que hablás. Pero bueno, vamos a hacer una separación, vamos a pasar un tema, y después vamos a las otras dos cuestiones que tenemos. Muy, bueno, el tema de Telma Fardín. Y no, no, me dice que no. Ey, me dice que no. Bien. Gus, una cosita, una cosita, chicos. Dale, dale vos, dale vos. Para terminar de cerrar, un poco el tema del bimonetarismo, economía bimonetaria y demás. El tema este, de las devaluaciones permanentes, son provocadas, estoy todavía, quedé, quedé, como se dice, remanija con el recital de lo dividido, ¿no? Pero son provocadas por los dueños de las vaquitas, ¿no? Que buscan enriquecerse permanentemente a través de devaluaciones y a través de formar precios que a ellos enriquece. Entonces, lo que tenemos que lograr es, obviamente, el resultado es bajar la inflación, desacelerar la inflación, llevar a tener una inflación normal. Pero para eso, lo que hay que hacer es estabilizar el mercado cambiario. Es decir, tener controlado el precio del dólar. Y para eso, no hay que darle el gusto a los dueños de las vaquitas. ¡Gracias!